El selenio es un mineral que se encontrará principalmente en alimentos ricos en proteínas como las frutas y verduras, dado su escaso contenido proteico en general contendrán poco selenio Como referencia podemos tener una ingesta diaria recomendada de este mineral Se recomienda diariamente 55 microgramos de selenio en adultos Dentro de los alimentos de origen vegetal agrupados por grupos de alimentos tenemos los siguientes alimentos ricos en selenio Entre ellos el alimento que contiene más selenio es la nuez de Brasil Un tipo de fruto seco que contiene 1917 miligramos de selenio por cada 100 gramos Una cantidad elevadísima para establecer una comparación Los riñones que son muy ricos en este mineral solamente contienen 200 miligramos de selenio por cada 100 gramos También contiene selenio en menor cantidad las nueces o las almendras Y en menor proporción los anacardos y los pistachos Entre el grupo de los vegetales que tenemos ricos en selenio son las legumbres, las judías y la soja Los frutos secos especialmente las semillas de calabaza y las semillas de hinojo Algunas setas como los champiñones, cereales especialmente maíz y avena Verduras, graso de la ortiga, los pepinos, los ajos En el ramo de las frutas, las ciruelas, las uvas, los melones, los melocotones, fresas y peras En los alimentos de origen animal que contienen mucho selenio están las vísceras como el hígado, los riñones Como cerdo, ternera, carne blanca como pollo y pavo, los huevos, los mariscos, la leche y derivados de los lácteos Algunos suplementos ricos en selenio, la levadura de la cerveza y el germen de trigo Estos últimos contienen una rica fuente en selenio para las personas que opten por estos suplementos Para que conocemos los alimentos ricos en selenio, podrás aportarlos a tu alimentación día con día Y recuerda que si tienes alguna duda o suferencia, hazmela saber en la caja de los comentarios Y nos vemos hasta la próxima